Hoy, otra vez, el papirrín sigue descansando, pero está conmigo Sammy Sadovnik. Un gusto, hermana del repechaje, Ana Yurka. Yo estoy ansioso, nervioso por el partido de Perú con Nueva Zelanda. ¿Qué quiere que le diga? Los nervios, los nervios. Hablando de repechaje y hablando de mundial, pásame, pásame, por favor. Mira, Sadovnik, ¿qué les parece el nuevo balón? El balón que estará en juego. Que ojalá y Honduras y Perú lo toque, el Telstar 18. El Telstar 18, ojo, dice Messi que él lo probó y lo aprobó. Así que si Messi dice que está bueno, santa palabra. Telstar 18, el balón oficial, la gordita, la de cuero, la número 5, el instrumento que los jugadores van a utilizar. Ojalá que la traten bonito en la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia. Por favor. Me llamó la atención porque yo, honestamente, pensé que iba a ser la Crazabas, ¿te acuerdas? Que la presentaron para la Copa FIFA Confederaciones, pero bueno, ahí está el Telstar 18. Un poquito como de nostalgia, dicen, que porque no se tientas, lo de la cuestión de blanco y negro. Es un balón tipo antiguo, ¿no? Con negro y blanco, muy lindo. La verdad, ojalá que lo traten bien en el próximo Mundial de Fútbol. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué te parece si cambiamos de tema y hablamos de la baja del Tecatito Corona? Otra vez, por motivos personales, va a tener contemplado para ser titular. Y es verdad, ¿no? Porque, digamos, la última vez que el Tecatito, que nunca se conocieron, hoy lamentablemente se conocen, ha viajado en las últimas horas a Portugal para encontrarse con su esposa. Me parece que dentro, digamos, en lo estrictamente futbolístico, han amigos, le abre la posibilidad a lo mejor a Jürgen Damm, un jugador que le gusta mucho a Juan Carlos Osorio, sobre todo en el tema de velocidad. ¿Acaso a Carlos Vela con el perfil cambiado y del otro lado al Chucky Lozano? Así que opciones la selección mexicana tiene. Bueno, pues, ojalá que fuerza al Tecatito y a su familia y ojalá y no vuelvan a surgir noticias así. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de Honduras contra Australia. Ya esto decís que están nerviosos. Yo estoy más nerviosa porque es contra Australia. Estoy ansiosa, nerviosa, con ganas de que ya comience. Ahora, entre Australia y Nueva Zelanda, uno como peruano prefiere jugar contra los Kiwis. Australia, digamos, es un equipo bastante más complicado. Pero confío en la selección de Honduras. Ayer se fueron en un baño popular, ¿viste? Fiesta totalmente. Hasta Pinto bailó punta. Fiesta totalmente. Y Copán Álvarez tiene un reporte, porque hoy ha estado desde tempranito Copán Álvarez con la selección de Honduras. Así que vamos a ver qué nos tiene Copán. En la conferencia de prensa en la mañana estaba Boniek y estaba Maynor. Y Maynor decía que todo el rollo que se ha hablado de Honduras lo tienen como un motivante extra. Le dan la bienvenida a la prensa australiana, a los australianos. Pero dice, la guerra que van a tener aquí en Honduras va a ser en la cancha. Sí, la H no va a ser muda mañana en San Pedro Sula. Bien decía Copán, yo estoy de acuerdo por lo que ha externado Jorge Luis Pinto. ¿Acaso Michael Chirinos puede hacer la pieza de recambio por el suspendido Albert Ellis? Está suspendido también Maynor Figueroa. Ovidio Lanza nos gustó mucho en la Copa Oro. Seguramente será pieza de recambio Carlos Cosli. Lo que sí mencionó, Ana, ya lo veíamos con la máscara. Eddie Hernández está para jugar. Estuvo incluso cabeceando, haciendo trabajo con la cabeza sobre el final. Después de la operación se rompió el pómulo, fue operado y está en buenas condiciones para por lo menos estar en la convocatoria y estar suplente. Bueno, ahí está Palacios, que no es favorito de muchos. Va a estar ahí reemplazando a Maynor y probablemente Chirinos, como decían vos. Pronóstico para usted. Yo digo que 2-1. Yo creo que gana Honduras. 2-1. Me parece que tiene que sacar una ventaja importante. Ojalá, Dios quiera. Yo quisiera hacer Perú-Nueva Zelanda, la verdad. Si me... ...un balón que da atrás el defensor griego, el arquero comete penal al delantero de Croacia, que no tuvo a Mandzukic, pero que estuvo con Rakitic y estuvo Modric. En realidad, me parece que tiene medio boleto la selección de Croacia. El domingo se define todo en Atenas y seguramente la selección croata estará en la Copa del Mundo. Donde hubo polémica fue en el partido de Suiza, en Belfast. Ha ganado prácticamente todos sus partidos. Nueve ganó, perdió solo uno, que fue precisamente ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y termina ganando y tiene ese gol de visitante. Si no es justo, digamos que un equipo que ha logrado 24 puntos en la fase de grupos tenga que jugar al repechaje y probablemente por una cuestión de un grupo más fácil, con menos puntos, se haya clasificado de manera directa la Copa del Mundo. Lo cierto es que Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo del Milan, pone esta diferencia en Basilea. El próximo domingo es el partido vuelta, pica en punta la selección de Suiza y habrá que esperar mañana qué pasa con Suecia y la selección de Italia. Italia, por favor, por favor. Ya está croata, ahora quiero que sea Italia. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con la bella y la bestia? No, no, no. Este viene desde el rollo de por violencia doméstica, después contra la Liga y ahora está en eso que, bueno, la próxima audiencia ante la corte es el primero de diciembre. Así que podría perderse cuatro de seis, pero igual ni está suspendido. ¿Pero la Liga lo suspende por una acción que no ocurrió dentro del emparrillado? Sí, porque la Liga dice que tienen que ser bien dentro y fuera del juego. Ah, mire usted. Se aprende todo los días algo nuevo, ¿eh? No es como en el fútbol, de verdad. Visítanos más seguido, Salisa Dómbica. Vámonos a la pausa, pero al regresar tenemos entrevista con Mark Wahlberg, estrella de la nueva película Daddy's Home 2. Y antes los dejamos con el video premisa de Cheyenne con Ozuna. ¡Choca, choca! Ah, muy bien. Ahí está. El mercillero Arce. Sammy, yo sé que te gusta el cine. Muchísimo, la verdad que sí. Gracias por las palomitas, ¿eh? Bueno. Es de utilería, muchachos, ¿eh? Te cuento que... Más que la televisión. Deja de molestar. Te cuento que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mark Wahlberg y le hicimos un sueño realidad a una de nuestras compañeras de Telemundo Deportes, Elizabeth Sánchez. Así que, ¿te parece que lo vemos? ¿Le ponemos los 3D? Vamos, dámole. Bien, porque Mel Gibson en una faceta distinta. Hemos visto películas de Mel Gibson aquí en la comedia. Will Ferrell. A ver si nos invita un día a Mark Wahlberg en una hamburguesa, ¿no? Porque sabes que tiene los restaurantes con el hermano y el papá, así que... Me gustó lo que dijo. Tom Brady es all business y el Big Papi es más divertido. Gracias a nuestra querida Elizabeth, que estaba haciendo español. Y obviamente su sueño hecho realidad. Así que, besos para Elizabeth. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en titulares y más. No le cambien. Por favor, decime, ¿cómo ves ese partido de ida de Perú? Porque hasta el presidente, según te sigo en las redes sociales, hasta el presidente de Perú está emocionado apoyándolos. Muy bien, alinación confirmada. Ya está el equipo en Wellington. Había estado en Oakland durante tres días haciendo, digamos, el trabajo de entrenamiento. Una variante. No va a estar Aldo Corzo. Va a estar Luis Advincula, el jugador de Lobo Buap, en la defensa como lateral derecho. De el suspendido Paolo Guerrero va a estar Jefferson Farfán. Y la algarabía que me comentaba Sana durante la pausa se debe a que hace 37 años la selección peruana no va a un mundial. Nosotros salíamos del colegio en España 82. Yo ni estaba en planes de nacer. Y hay una generación que no ha visto Perú nunca en un mundial. Ojalá, por favor, Perú y Honduras mañana. Y Honduras también mañana, por Telemundo. Recuerden a las 4.30 pm aquí en Telemundo. Ahí nos encontramos. C de San Pedro, gran transmisión por Telemundo. Gracias, Ana, muchas gracias. Hasta mañana. Bye. Arriba Perú.